Buenas tardes, mi gente le habla Laborico, esperamos que se encuentren bien. Esto es de CBS, en CBS me fui con mi tarjeta, tenía que terminar el CBS Cash Deal, me faltaban 16 dólares con 41 centavos. Traté de coger algo que de verdad fuera que yo necesitara o que lo pudiera dárselo a alguien. Entonces, cogí dos paquetes de papel Scott, que están a $7.49. Estos paquetes de papel están muy buenos, creo que son, ¿cuántos rollos? ¿36 rollos? No, espérate, ¿cuántos rollos son? 6, oh, wow, 2, 4, 6, 12, 18 rollos. Eso no está nada mal, 18 rollos, esos paquetes de papel por $7.49. Le metí dos pantins, no quería coger más champú, yo tengo tanto champú, mi gente, que ya yo no, ya, ya, ya estoy odiando hasta pantin, ya tengo tanto que ya paso, mi gente. Entonces, cogí un mousse, esto es un mousse, y cogí un spray de pelo. Esto se lo voy a mandar a mi hermana, estas cosas así, porque yo de verdad, yo no uso nada de eso. Se lo voy a mandar a mi hermana cuando empiece a empezarle a hacer los paquetitos, que me aguanta un poquito, pero ya estoy empezando otra vez a hacerle un par de cajitas para mandárselos por correo. So, cogí eso, que ustedes saben que están a 2x7, usé el cupón del P&G, 12.30, con la compra de 2, 3 dólares off. Le di un cupón manufacturado, que vino este domingo pasado, con la compra de 2, 1 dólar off. Cogí 2, don, para completar ahí los 16, están a 90 centavos, le di un cuponcito, con la compra de 2, 1 dólar off. Le voy a enseñar, le traté de dar los cupones, ¿dónde están los cupones? Yo los tenía aquí, un momentito, me voy a mover, no sé dónde mi esposo los puso, me voy a mover un momentito, discúlpeme un momento. Le traté de dar este cupón de 1 dólar por cada paquete, ¿ok? Que los imprimí en la página de Facebook. No me quiso coger el cupón, porque es que este cupón ahí, que es un cupón manufacturado, y que no, ya yo le había usado un cupón del Scott, que ya no me podía coger esto. Yo le dije, ¿de dónde, cuándo tú dices que esto es un cupón manufacturado? Sí, es un cupón manufacturado, pero de la tienda CVS. Yo no puedo ir con este cupón a ninguna otra tienda a usar este cupón en Ray A o Walgreens, porque no me lo van a coger, porque dice CVS. Oh, no, no te lo puedo coger. Y dije, ok, dame el jodido cupón ese acá. Ya mismo voy a llamar y voy a dar quejas, porque yo he tenido problemas últimamente con esa cajera. Ya yo había tenido problemas anteriormente. Y es que ahí hay una manager, dice ahí que es manager una muchacha jovencita, no tiene ni 21 años. Pegó a joder conmigo y yo di quejas y la sacaron de una tienda y ahora la metieron en esa otra tienda. En este CVS yo fui, yo casi no voy a ir, está cerca a donde fui a llevar a mi perrito, que está Spesman. Pues para no dar tantas vueltas, porque casi no puedo guiar ni nada, me fui para ese CVS. Yo casi no voy a ir, mi gente, a menos que esté buscando algo que de verdad lo necesite o que me esté dando dinero. Pero, pues dije, bueno, déjame bajar el mail. Ella anteriormente me ha cobrado, fine. Pero esta asistente de manager o lo que sea, yo no sé si es manager, no sé ni lo que es. Me dieron ganas de meterle una oferta en la cara. Tan pronto me vio, fue rapidito para donde la cajera. A empezarle a hablarle del oído. Yo ni la miré. Tan pronto cogí mis cosas, me pasé por la tienda, que por cierto, arranqué Pili del Physician Formula y arranqué Pili del Suave y arranqué cuantito Pili veía por ahí. Así que, cuando vea un Pili, arránquelo. Acorta y me dice, mi gente, cuando voy a pagar, ya yo sabía que la cajera estaba entrompada, me iba a hacer la vida de colecto. Yo tranquilita, no había nadie en la fila. Y yo dije, mira, dame acá el jodido cupón ese, tú estás errónea, este cupón sí lo puedo usar, lo que pasa es que tú no lo quieres usar. No, ya tú me diste un cupón, con la compré de un dual-off, ya, más nada. Pues mira, carajo, me hubiera cogido los dos cupones, un peso por cada uno, hubiera sido mejor. Pues no, me lo quiso coger. Tampoco me quiso coger el de 4 de 20, porque supuestamente que ya lo había usado. Y es mentira, porque esos de 4 de 20 son números diferentes cada vez que tú usas un cupón. Y ya me la dame acá el jodido 4 de 20 ese también. Y le dije, ya, aquí me jodió la transacción. Jaime, yo estaba bien encabronada. Discúlpenme, mi gente. Cuando yo le digo lo que a mí me pasa en la tienda es porque ustedes, no se crean que porque ustedes son nuevas solamente le pasa a ustedes. No, mi gente, esto le pasa a todo el mundo. Eso depende del humor de la cajera. Eso depende de la persona. Y si la manager o asistente manager, lo que sea, de la tienda, no sea contigo y tan pronto te ve por la tienda, te va a hacer la video cuadrito. Porque eso es así, mi gente. Pero yo no me dejo, mi gente. Yo no me dejo tan pronto termine este video. Voy a llamar y voy a dar quejas. A mí no me importa. Pero lo bueno de esto es, mi gente, cuando yo escaneé mi tarjeta, ya mismo lo enseño excesivo. Cuando yo escaneé mi tarjeta, miren lo que me dieron a mí. Diez dólares del Beauty Box. Y yo hice, ajá, perfecto. ¿Ok? Entonces, yo lo que quería agitear el máximo para que me dieran mis otros diez dólares de gift card. Y exactamente, mi gente. Tres cincuenta. Ahí está el mousse. El pantín. Adiós. Miren, pantín salió en clearance. ¿Cuál fue ese? Sí. Uno salió en clearance. Uh-oh. No sé cuál fue. Pantín. Oh, mira, el hairspray. Salió a 1.49. Ni me había dado ni cuenta. Pues miren, aprovechen. 1.49 los pantín. Hay muchos productos en clearance. Yo los vi. Ay, pero yo no estoy interesada en nada de eso. Yo lo que quería es terminar la transacción y venirme para acá. Ahí está el papel. 7.49, 7.49, 9.99, 9.99. Entonces, cogí estos chiquititos John Frida a 37 centavos. Ah, los tiré ahí porque estos yo se los voy a mandar a mi mamá cuando haga paquetitos, cositas así, me convienen a mí que potes grandes 37 chavos. Los cogí. Aprovechen. Ahí está. Entonces, ahí están los cupones. Este de 3 dólares, el del pantín, uno del don y uno del papel. Y no me quiso coger este y no me quiso coger el de 4 de 20. Y yo dije, ya me jodió la transacción. Pero no me salió tan mal, miren mi gente. Miren. Me dieron, me salió a 19.19 con el tax, ¿ok? Pero me dieron mis 10 dólares en gift card. Mírenlas aquí. ¿Ok? Y miren el recibo aquí. Ah, ok. Ahí te recibo del gift card. Más los 10 dólares. So, para mí esta transacción fue absolutamente free. ¿Ok? Cuando yo digo así free es porque me dieron mis 10 dólares en gift card y me dieron mis 10 dólares de Beauty Box. Yo no lo estaba esperando cuando esos caños y dije, perfecto. So, por esto a mí me pagaron por sacarlo de la tienda. Está perfectamente, mi gente. Yo tranquila, tranquila. Y si vienes a ver los 10 dólares de los Beauty Box, descuéntelos. Y si vienes a ver todo esto aquí me salió un total de 9 dólares con 19 centavos porque me dieron mis 10 dólares de gift card. Que con tu y esto, todo esto aquí no está nada mal. ¿Ok? Entonces, después que hice esto, hice la transacción con la tarjeta de mi esposo. Hice las tarjetitas, que eso era lo que yo quería porque ya él tiene 5 dólares de Beauty Box. Eso con la tarjeta de mi esposo. Entonces, tres tarjetitas ahí. ¿Ok? Y me devolvieron uno de Green Bag y tres de las tarjetitas. So, para mí eso fue un money maker de un dólar de las tarjetitas. Que no está nada mal. So, ya yo tengo dinero para la semana que viene a 5, 3, 1, 8, 9 dólares en la tarjeta de mi esposo y en la mía tengo 20. Guarden dinero para la semana que viene. Guarden dinero, un par de tarjetitas, mi gente, porque yo siempre les digo que cuando ustedes entran en la tienda con un pie forzado, mejor todavía. ¿Ok? Esto es de CBL. Les voy a enseñar otra tontería. Me voy a mover. Quiero hacer el video una sola vez para salir de esto. Fui a llevar a mi perrito a bañar. Yo lo llevo de vez en cuando porque, este, como yo no me puedo doblar, ya mi esposo me había dicho que había que bañarlo, que apestaba y a él no le gusta bañarlo. O sea, bueno, lo voy a llevar a bañar. Yo lo llevo a pesmar, le cortan las uñas, le lavan los dientes, lo bañan y qué sé yo ni qué. Entonces, pues, volví a imprimir el cuponcito de Coupon 2.com. Compras dos, una, dos. Y te regalan dos, una y dos. Están a dólar cada uno. Al igual que la de gatitos, compras dos, una y dos. Una y dos. Compré esta de Chiva, que usé el cuponcito ese que vino esta semana. Comprabas tres y una free. Entonces, también imprime un cuponcito de esta, de la Beneful. Compras una y una free. Eso fue de Pesmar. Ay, rapidito. Pesmar, ahí. Lo mismo que hice ayer, pero lo único que tiré este, la comidita Beneful. Que esas comiditas Beneful van en $1.70 cada uno. Están medias caritas. Y ahí se me fue un total de $9.30. Que no está nada. Menos de $10 dólares. Yo siempre digo que ese es mi boya, menos de $10 dólares. Que si esta comida no la uso, la puedo donar para un chelte, mi gente. O para un familiar, un amigo, un vecino que tenga animalito. Cuando tenga cuponcitos así, aprovéchelo. Aunque no tenga animalito, sáquelos y regálaselo a alguien. Esto no está nada malo. Los food parties están buscando comida de animales para la misma gente que tiene sus animalitos que no pueden comprarle comida. Entonces, me fui para Family Dollar. En Family Dollar, cuando usted firma o pone su email, le mandan este cupón, le mandan el flyer. Yo había imprimido un montón de cuponcitos de Family Dollar. ¿Vieron? De Family Dollar. De par de cositas que ellos tenían. El Niágara 1.25 tenía un cuponcito de 50 centavos. Esto me salió a 75 centavos. El jabón, creo que costó... Uno... No sé cuánto costó eso. Un momentito. 1.75 y le di un cuponcito de... Creo que fue de 50 centavos. Esto me salió a 1.25. El Sally Hansel estaba a 2 dólares de un cuponcito de 50 centavos. Eso me salió a 1.50. Esto estaba a 2 dólares de un cuponcito de 50 centavos. Esto me salió a 50 centavos. El jabón costó 1.85. Le di un cuponcito, creo que fue de... 35 centavos, 25 centavos, algo así. Entonces, las BIC estaban a 3 dólares y le di un cuponcito de 50 centavos. Todos estos cuponcitos son de Family Dollar. Esto fue lo que yo fui a buscar. Pero yo siempre que voy a Family Dollar, mi gente, siempre tengo problemas. Porque a mí me encanta Family Dollar. Yo siempre veo cositas para la casa. Y siempre estoy cogiendo. Pues cogí este marco que me hace falta, pum, que trató de uno de mis nenes. Cogí este mantel de cocinerito que el mío ya me lo habían roto. Cogí esto para decorar en la cocina. Cogí esto, tres. Cogí tres. Uno, dos y tres. Y yo dije, ay Dios mío, voy a pagar mucho. Y exactamente. Pero que mi esposo me dice, bueno, que yo nunca me compro nada. Que... Que... De ver, ahí están los cuponcitos que le di. ¿Vieron? De las cosas que compré de Family Dollar. Y se me fue un poquito. 25 con 98, como vuelvo y le digo. Como compré, mire, compré esos cuadritos. Compré el mantel. Más compré los otros. Más compré esto también. Esto estaba... No estaba planeado. ¿Ok? Lamentablemente. Eso es de Family Dollar. Entonces, esto es de Stop and Shop. En Stop and Shop, yo les había dicho que ayer se me había olvidado esto. So, fui a buscarlo. Uno y dos. Esto es free. Esto fue de ayer. Me faltó ir a buscar un par de cosas. Yo andaba con mi esposo. Ahora que él no está aquí. A mí no me gusta ir con mi esposo a las tiendas. Él no le gusta cuponear. Él rápido empieza como a jorar a uno y con careta. A mí no me gusta, mi gente. A mí me gusta ir sola y sin niños y sin nada. Me gusta ir sola. Y después sigue, coge, que coge. Y por eso es que el build se me pone bien alto. Pero, anyway, mi gente. Les cuento. Yo lo amo y lo adoro. Un comentario fuera de lugar. Que si me oye, me mata. Fui a buscar un par de cosas que me hacían falta todavía en Stop and Shop. La comida me salió absolutamente free. Les quería decir a aquellas personas que tengan el cuponcito de esta comida free de gatito. Esto está en Stop and Shop a 319. Y con el cupón sale absolutamente free. Si no van a usar ese cuponcito y me lo quieren regalar, yo se los cambio por cualquier otro cupón. Porque yo pienso conseguirme un gatito. Y estoy almacenando comidita de gato para él. Y si no las uso, pues mira, yo las llevo al trabajo. Porque todo el mundo tiene gato y se las regalo. So, si no usas ese cuponcito de la comidita de gato que vino este domingo pasado que es free. Me lo puedes cambiar por otro cupón. Y yo agradecidamente te lo agradezco. ¿Ok? Soco y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esos eran los cuponcitos que tenía. No tenía más nada. Son de los periódicos que compré del domingo. Entonces tenía el cupón que había imprimido. No sé si fue de SmartSource o de Red Plum. Con la compra de 2 dólares off. Están a 2.99 cada uno en especial en Stop and Shop. El confleya este está a 2.50. Yo imprimí un cuponcito de... De coupon.com de 80 centavos. El cupón dobló a 1.60. ¿Ok? Los multigrain estaban... Creo que estaban a 2.79 cada uno. E imprimí un cupón de coupon.com. Uno de 85 centavos y uno de 75 centavos. Los cupones doblaron. Esto tenía un cupón que vino este domingo. Con la compra de 3 productos. Marca Ortega. 1 dólar off. Esto estaba creo que a 2.29. Y esto estaba a 94 centavos cada uno. Que esta es la salsa para el taco. Más cogí esto. Que esto yo no lo pensaba coger. Pero es un peso. Y son especies. Que a mí me gusta tener especies por ahí. Cuando uno cocina. Y cogí todos estos cupones. Todos. Mire todo lo que me volé. Una libreta completa. Seguí arrancando cuantito cupón. Yo veo por ahí. Yo sigo cogiendo. A mí no me importa. Y miren. Cogí en estos también. Estos de los gatitos. Ups. Se me cayó uno. Cogí esto también. Esto es de Cat Litter. Como vuelvo le digo. Como me pienso conseguirme un gatito. Ah. Ay. Un momentito por favor. Este. Pues estoy tratando de conseguirme. Y vuelve. Se me caen cupones. De cosas de gatito. Cogí todos estos también. ¿Vieron? Cuando ustedes vean cositas así. Arranca todos los cupones posibles. Mi gente. Bueno. Esto es todo colaborativo. Es que pasan un bonito día. Ya mismo le tiró la transacción de CBA. Es para que vean lo que yo hice. No puedo hacer mucho. No puedo salir. Y cuando salgo. Vengo como loca. Porque casi no puedo caminar. Vine del gastrólogo. Y parece que tengo otra piedra. Pero que se va a hacer mi gente. Con lucha. Esto es todo colaborativo. Que pasen un bonito día.